Hola yo soy un pelotocino, o como dogeblocks, me llamo, chorizo.exe, y no se por que, pero bueno, estas son las 10 cosas, que al menos les han pasado en roblocks. Mi primer día en roblocks, oh me encanta esto, hey, yo soy mejor que tu, jajaja no tienes robux. No, 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 no. Oye, ¿quieres ser mi novia? Oye, ¿por qué se salió? Oye, ¿quieres ser mi novia? No, asco. Oye, ¿quieres ser mi novio? Ok. Por fin, llevo un buen rato sacudiendo el refresco, o espera, que es un remacimiento, em, le voy a dar. Ay no, no tengo dinero, nooo. Ay no me duele, me quema, me lastima. Desde el principio, ya no voy a jugar nunca este juego. Hola amigo, ¿qué necesitas? Em, te voy a comprar robux, ¿me dices la contraseña? Ok. La contraseña es, el mejor tocino de roblox. La contraseña es, el mejor tocino de roblox.